Salvas, aquí seguimos de nueva cuenta pues Seguimos avanzando con los que tenemos repertores de lo inédito En las cámaras de Copa Paco Claro que sí, como no, esto queda por nombre Las reglas del juego, dice, suena más o menos Ah sí, saludazo para mi compa Sombra viejo Aquí andamos al millón, ya sabe, dice Ya se saben las reglas del juego Quién va a ser el bueno que contra mí va a jugar Pa' la chamba soy de los primeros Y les aseguro que nadie me va a parar Me gusta ser muy creativo siempre que se trata de apostar También paseando el mille estribado, seguido me han de mirar Piseando cada fin de semana Unas barbies en la playa y norteños tocan Buscan hay un pase de la Habana Compas de coraza saben que nunca faltan Y a pesar de todo lo vivido No olvido dónde salir Sinceramente a veces es duro Recordar lo que sufre La vez que me empecé Vine pa' el gabacho Fue muy duro dejar mis tierras en Michoacán Porque la vida no es nada fácil Cuando aprienta el hambre le tenemos que atorar Quiero darle gracias a mi madre por no dejar de luchar De mi cuidar Sepa que por donde quiera que ande conmigo la he de llevar Cuando aprendí a ganarme la vida Estaba muy mordo cuando comencé a chambear El esfuerzo tiene recompensa Y que yo recuerde nunca me quise rajar No le tengo miedo a la pobreza Porque aprendí a trabajar Y si algún día pierdo lo que tengo Sé que vuelvo a progresar Ay, quedamos con los Jardín Y sacados de ho ¡Ah, quedamos con los Jardín y sacados de ho Gracias por ver el video